Desde la valla es traído a ustedes gracias a One Stop Agro en Orocovis, abiertos de lunes a sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde, carretera 155, kilómetro 29.5 en Orocovis. Espuelas Excalibur, efectividad comprobada, la espuela líder en el mundo. Contacto Raúl Méndez, 787-308-7661. Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa más de Desde la Valla, este que le habla a su amigo Jesús Soto y como siempre me acompañan Willin el Má, Caracachimba y Luisito Berrío. Buenas noches muchachos. Buenas noches Jesús, Willin y buenas noches a todo el público, bendiciones. Saludos muchachos, buenas noches y buenas noches también a todas esas fanaticadas del deporte, del pico y las espuelas que siempre están ahí con nosotros. Bueno muchachos, estamos de celebración, hay muchas cosas positivas pasando en el deporte y quiero que arranquemos con una, pero yo creo que esta es la noticia que hoy hemos recibido hoy, una de las mejores noticias que podemos haber recibido en el día de hoy. Y es que Alonso, un niño de nuestro amigo y hermano Christopher Pérez, hoy terminó su tratamiento y tocó esa primera campanita. Así que le damos un fuerte aplauso a este niñito que está luchando fuertemente por vencer esta enfermedad del cáncer y ya terminó su tratamiento. Así que de verdad que estamos bien contentos por eso, ¿verdad muchachos? Claro, claro que sí. Este niño, ¿verdad? Alonso, ha sido durante toda esta lucha, ¿verdad? Ha sido un guerrero. Un guerrero, lo hemos visto siempre en una actitud positiva, lo hemos visto siempre sonriente. Y de verdad que es un ejemplo a seguir. Esperamos, ¿verdad? Que a Dios lo proteja, ¿verdad? Y que lo libre de toda esta enfermedad, que lo podemos tener, ¿verdad? Y su familia también, compartiendo nuevamente con todos nosotros. William. Sí, mira, Jesús, Luisito, estamos bien contentos, estamos bien contentos en el equipo de La Valla, con esta notición que nos han dado hoy. Ya hoy tuvo su última radioterapia. Como bien tú dijiste, Jesús, este niño ha sido un guerrero. Christopher también, ¿sabes? La familia, esto son unas cosas bien fuertes que impactan a la familia. Christopher estuvo con nosotros en este torneo, patrocinó el torneo, ¿verdad? Estuvo con nosotros en Morovi, en Guadiana, en Salinas, en la final también. Mira, y que esté pasando esto ahora mismo, yo me siento bien contento. Esperamos, ¿verdad? Que muy pronto toque esa campana final, la última campana, donde pues ya le digan, mira, está libre de todo tipo de células cancerosas, ¿sí? Así que, mira, aprovecho la oportunidad para decir también que en este mismo tema, en el chat de Radito Morales está preparando una jugada, fíjate, a beneficio del niño, ¿verdad? Alonso, del nene de Christopher, que se me escapa la fecha, pero mi gente, estén pendientes porque va a ser en el club de Atillo. Bueno, guau, ahora mismo creo que va a ser en el club de Atillo con costas de mil dólares y lo que se recoja allí va a ser, ¿verdad? A beneficio de este niñito Alonso que ha sido un guerrero y está terminando su tratamiento y esperemos, ¿verdad? Que próximamente toque esa campana, hermano, y pues que pueda tomar, retomar su vida de niño y, ¿verdad? Crecer, disfrutar, estudiar, convertirse en profesional, lo que sea, hermano. Claro, y quién sabe, a lo mejor esté de acá del equipo de los galleros. Sí, eso es lo que, ¿verdad? Todo papá anhela, que fíjole de continuidad a lo que uno está haciendo, pero sí, estamos bien contentos. Christopher, el amigo personal, yo creo que de todos nosotros, en algún momento ha compartido y intercambió experiencias. Y cuando recibimos esta noticia, pues como ustedes ya hemos dicho, nos alegramos un montón, nos alegramos un montón. Y de verdad que esperemos, como bien dice William, pueda tocar esa última campana, de que ya le digan, ya no tiene que venir más para acá, ya esto se acabó. Ahora es a enfrentarse a la vida, de verdad, a lo que viene en el futuro. Así que, Christopher, a la familia, Alonso, le mandamos un fuerte abrazo y de verdad bien contentos, bien contentos con esto que sucedió en el día de hoy. Bueno, muchachos, tenemos ya campeón. Hay un campeón en Desde la Valla. Terminó por fin el evento. Si no me equivoco, producción, vi que estamos en vivo full. Producción nos tiene por aquí el video de los campeones. Vamos a ver si producción nos puede dar... A ver, que está por aquí, está por aquí. Tenía ready, lo tenía ready. Esto es en vivo, señores. Este campeón César Acosta y su grupo se proclamaron campeones. Pasado sábado, en el torneo de Desde la Valla, el evento La Noche de Campeones. Muchachos, sorpresa para nosotros. Yo creo que, por lo menos nosotros, o este servidor no lo tenía en el mapa. Estaba entre los primeros 10, pero no estaba en el panorama como de los que se daban a ganar. Su impresión. Empiezo contigo, Luisito, y después voy con Uyín. Luisito. Pues mira, de verdad que fue una sorpresa, verdad, que este amigo gallero de César Acosta, yo personalmente no lo conocía, pero como había comentado Uyín anteriormente, en cierta ocasión, él prefería que el que llegara campeón fuera una persona que no fuera tan reconocida en el ambiente gallístico. Y así pasó, ¿verdad? Sale, aparte de César Acosta, pues salen otras personas también, ¿verdad? Dentro de los primeros lugares que no son tan conocidos en el ambiente gallístico, quizás cerca de la zona donde ellos residen y donde juegan gallo y todo eso. Pero a nivel isla, ¿verdad? Donde suenan muchos nombres, pues estas personas no son muy conocidas. Así que nos alegra mucho, ¿verdad? Que haya sido una persona, la persona de César Acosta y su equipo de trabajo, al igual que otras personas que estuvieron en los primeros lugares. Y el torneo, pues fue todo un éxito. Nuestro agradecimiento a todas esas personas que participaron, que nos felicitaron. Quedó todo el mundo muy contento con el evento, así que seguimos desde la valla. Uyín. Mira, bien contento. Tú sabes que yo, como dijo Luisito, siempre lo dije. Yo, una de las cosas que nosotros teníamos en mente cuando preparamos este torneo era precisamente eso. Darle la oportunidad a bancas que no son tan reconocidas, de que puedan competir de tú a tú y tener esa exposición. Y dejarles saber al mundo gallístico que, mira, tienen que contar conmigo. Yo también tengo gallos de calidad, ¿eh? Y pues qué bueno que se cumplió. Pues mira, gana la banca de César Acosta. Que sí, no es que son desconocidos. César Acosta es un competidor, ¿verdad? Y varias personas lo conocen. Yo sé que yo he compartido y he jugado gallos con el hermano de César Acosta, que es uno cano él. No recuerdo ahora mismo el nombre. No recuerdo si con César también. Yo me acuerdo que en Cataño yo he compartido bastante con el hermano. Pero mira, el hombre, yo creo que él terminó primero en Mayagüez, ¿verdad que sí? Él terminó entre los primeros, pero no recuerdo si terminó primero. Yo creo que él fue... Tendría que verificar bien porque no tengo aquí la... Sí, él fue la primera posición en Mayagüez y entonces viene a la final y le mete también los dos gallos en la final con buen tiempo y se corona campeón. En el segundo lugar, cuando tú me preguntaste a mí y a pesar de que yo dije que me quería retirar de los pronósticos, porque yo sabía que esto iba a pasar, o sea, yo no fallo, me hiciste decir un nombre y te dije, mira, Héctor Antonio está pasando por un buen momento y esas rachas hay que respetarlas. Cuando tú estás pasando por un buen momento, tú puedes sacar una chata de la jaula de chata y llevarte a la gallera y la vas a ganar. Y mira, Héctor Antonio se metió ahí, segundo lugar también. Así que felicidades a César Acosta, felicidades a Héctor Antonio y a su equipo de trabajo, ¿verdad? El tercer lugar fue Joel y Brian. Joel y Brian. Joel y Brian. Que fíjate, número uno y dos fueron de Mayagüez. Entonces, ahora Joel y Brian, número tres, cuatro y cinco clasificaron en Salinas. En Salinas. Y aquí vamos, ese es el tercer lugar, Joel y Brian. Vamos entonces a ver, como menciona Wijin, vamos a verlos todos, ¿verdad? Aquí están todos los, hasta el octavo lugar. Tenemos aquí, que fue lo que reportamos, ¿verdad? Los premios que se dieron en la noche de campeones. Aquí está Wijin, míralos ahí. Mira, tercer lugar, Joel y Brian. Que ganó sus cuatro gallos también. Con tiempo de 24-56. En el cuarto lugar, la banca Los Chifles. Que también clasificaron en Salinas. Ganaron sus cuatro gallos con tiempo de 27-07. Y, guau, Yerbolini y Rodríguez. Mi gente, esta banca ha echado un clase de gallo búlico allí. En la final. En las palmas. Sí, señor. Que se quedó con la gallera. Tremendo gallo, felicidades a esa banca de Yerbolini y Rodríguez. Ese búlico fue uno de los gallos que más me gustó allí esa noche. Yo creo que uno de los mejores que se presentó en la noche de campeones. Sí, la vez cayó atrás. Ambos gallos que ellos presentaron, ambos gallos que ellos presentaron, tuvieron contrincantes de primer orden también. Y por eso es que hacen unas peleas como las que hicieron. De gran habilidad y de gran resultado. Ejemplares muy buenos. Ese búlico es espectacular. Hubo otro búlico también que les dañó el baile a Banca la Playa. Banca la Playa entró con dos gallos, ganó a la final. Y un tiempo bien bajito, entró número tres a nivel isla. Ganó su tercer gallo. Y en su última pelea le han echado un búlico también. ¿El búlico Patriciovo? No recuerdo si era Patriciovo, pero yo lo que recuerdo es que alzaron los cajones y ese búlico se le fue para encima el de Banca la Playa. Y lo que le metió fue 31 hermanos. Si no me equivoco, ese fue mi dolor de cabeza. Peleó de Ramoncito y Freddy. Ajá. Ramoncito y Freddy. Ese es donde sale originalmente de un amigo que en unas botas que hacíamos de compartir nos lo echó y nos cogió unos pollitos y nos ha jatado. Y la foto de ese búlico aparecía todas las mañanas en el chat de ese grupo. Saludos a Noel Ramos. De acá de Bayamón, que de verdad que es un gallo espectacular. Ya creo que esa era la quinta pelea de ese gallo. Guau, sí. Entre la temporada Cresti y Barba y esta temporada ahora. Lo cuida por casualidad Cheleo, lo armó Cheleo. Sí, lo armó Cheleo. Sí, ese mismo búlico. Tremendo gallo también. Esa era mi pesadilla. Pues mira, qué bueno que tú te acordaste para felicitar entonces a la banca de Ramoncito y Freddy. Pues tremendo gallo búlico también. Para decirte bien, ese gallo ellos se lo compran a este amigo, a Noel. Y una vez terminó la pelea, en el evento, se lo regalan otra vez a él. Imagínate cómo, qué tanto significaba ese pajarito para Noel. Qué felicidad de ellos, de verdad que es un buen gallo. Esas fueron las posiciones 3, 4 y 5. 5 fue Jerbolini y Rodríguez. Entonces, el sexto premio se va para Morovis. El sexto premio, o sea, clasificaron en Morovis, pero se va para Vega Alta. Fíjate, y te tengo que hablar también de esta banca, David Correa, que fueron los que llegaron en sexto lugar. Ellos participan en Morovis, ¿verdad? Y vuelvo y repito, como este, hay varios casos, pero quiero hablar de este en específico porque este yo lo conozco. Fíjate, David Correa, cuando yo empezaba en Los Gallos, cuando yo empezaba en Los Gallos, usted sabe que en Los Barrios siempre hay sus estrellas, aunque no las conozcan más allá de las galleras locales, pero siempre está la banquita que es dura. Y yo recuerdo cuando yo empezaba que hablaba mucho de los gallitos de Baby Correa. Es más, creo que eran unas pavas. Que si las pavas de Baby Correa, las pavas de Baby Correa, tú sabes. Pero si tú te vas fuera de Vega Alta, fuera del área donde ellos acostumbran a jugar, pues nadie sabe quién es Correa. Pues fíjate, David Correa es hermano de Baby Correa. O sea, hay gente que lleva muchos años en el deporte, pero encuentran ahora en este torneo de la valla una plataforma para darse a conocer, ¿verdad? Ellos entran dos bancas, Miguel Rosado y David Correa en Morovi. Los hermanos Rosado, que son de aquí de Vega Alta también. Hombre, Luisito, estos muchachos son familias de Werley. ¿Ah, sí? Sí. Miguel Rosado, que es el papá de estos muchachos. Mira, ahí está Titón, Puchi. Ellos son primos del papá de Werley. Ok. Sí, del papá de Werley. Pues las dos bancas clasificaron en Morovi. Vienen a la final. La de Miguel Rosado no logró colocarse en los premios, pero la de David Correa sí. Y quiero mencionar este grupito completo, porque son personas bien humildes, son personas que encontraron en este torneo, ¿verdad? La plataforma para darse a conocer. Mira, como dije, ahí está Titón, está Puchi, está Wiso, el de Teté, Alberto, el de los Cristales, estaba también ese Corillo, David Correa, ¿verdad? Es más, mira, Wiso, el de Teté, es familia también de Bebo Príncipe. Es tío, tío de Bebo Príncipe. Para que tú veas que está una familia grande en Vega Alta. Y en Azacagua, ahí el pedigrí de... Sí, sí. Porque es que, oye, precisamente esto era lo que yo quería. Precisamente esto era lo que yo quería, que ganaran bancas poco reconocidas y que encontraran aquí, ¿verdad? Este espacio donde se dieran a conocer y que la gente diga, pues mira, o sea, no todo el tiempo es... Contar con ellos. Sí, no todo el tiempo es que si los Dani Juan, que si los Javier Hernández, que si los... ¿Verdad? También en todo Puerto Rico hay gallos de calidad. Y en estos torneos, pues mira, esta gente está dándose a respetar. Sí. Así que, pues ese fue el sexto lugar que se fue para Morovi. Todas las clasificatorias se metieron en los premios. Mira, el séptimo lugar, Alexis... No, espérate. Francisco Salas. Francisco, Francisco Salas. Francisco Salas, que clasificó en Guadiana. El octavo fue Toño Lavoy, que clasificó en Nahuabo. Correcto, en Nahuabo. Así que los primeros dos lugares fueron en Mayagüez, tercero, cuarto y quinto Salinas, sexto Morovi, séptimo Nahuabo, y octavo... Séptimo Naranjito y octavo Nahuabo. Naranjito y octavo Nahuabo. Así fue la cosa. Guilín, en este espacio, todas las bancas ganaron sus cuatro gallos. No, los primeros seis lugares... Ok. Los primeros seis lugares ganaron sus cuatro gallos. El séptimo y el octavo ganaron con tres ganos y una tabla. Y quiero hacer mención honorífica también a las posiciones nueve, diez y once, que aunque no se metieron en los premios, pero también terminaron con tres gallos ganos y una tabla. Y la posición nueve, la tengo por aquí, fue de Alexis y Jesús. Son de Mayagüez. Alexis y Jesús terminaron con tres gallos ganos y una tabla. En la posición número diez, Ramoncito y Freddy, que fue entonces la banca que tú dices que echó ese gallo público muy bueno. Y en la posición once, Oscar Torres, que también terminó con tres gallos ganos y una tabla. Oiga, y Oscar Torres, también hay que felicitarlo, mi hermano, porque echó una clase de pelea con Luis Ro... Sí, pero la banca de Luis Rosado. Luis Rosado es el gallero de Josué Ponce, sí. Sí, hermano, han echado una clase de pelea allí. Que para mí, que esa fue la mejor pelea de la noche. Estos dos gallos intercambiando golpes. Ninguno pudo dominar. Fue tabla, pero no fue de estas tablas que ya de los seis minutos adelante ya usted sabe que es tabla, ¿no? Esto fue una tabla que en cualquier momento se podía definir esta pelea. No me hagas el extraordinario. Mira, chacho, todavía yo me acuerdo tremendo... Extraordinario, extraordinario que hagan los gallos. Sí, Oscar Torres, yo de ahora en adelante yo le digo el competidor... Para mí, Oscar Torres es lo que de ahora en adelante yo voy a llamar como un competidor elegante. Y le voy a llamar así a este tipo de deportistas que son lo que llaman un caballero. Un caballero en el deporte, un caballero en la valla. Mira, Oscar Torres es un apasionado del deporte, claro está, él se disfruta sus gallos, pero él se disfruta sus gallos sin faltarle el respeto a la competencia, a su oponente, en la victoria o en la derrota. ¿Sabes? Y a pesar de que a él lo traten de humillar o de hacerle bullying, por ejemplo, mira, yo recuerdo en la jugada de de Naguabo donde él clasifica el gallo que él pierde la banca oponente, uno de los miembros de la otra banca empieza a gritar. Ustedes saben que en los torneos no se pueden levantar los gallos, aunque esté muerto, él tiene que contar el minuto reglamentario. y esta persona está como hostigándolo, pero ¿y ese gallo no tiene dueño? ¿Qué pasa? Que no levantan ese gallo, ese gallo, ¿dónde está el dueño de ese gallo? y sin embargo, Oscar Torre mantiene su compostura, le da espacio, ¿verdad? a la persona pues que celebre, pero no se pone tampoco a hacer comentarios o a defenderse, ¿verdad? todo un caballero evitando, se celebra su gallo sin ofender a la competencia, este tipo de deportistas de ahora en adelante, yo le voy a llamar deportistas elegantes, porque a eso es a lo que todos debemos aspirar en este deporte, todo el mundo tiene derecho a celebrar y eso es así, que gana su gallo tiene derecho a celebrar, pero sin ofender a los otros deportistas, ¿verdad? sin faltar el respeto para, esto debería ser una hermandad el deporte, así es como yo lo veo, así que pues quería hacer mención honorífica a esas tres bancas que aunque no se metieron en los premios, también terminaron con tres gallos ganos y una tabla. Fueron varios los que pudieron terminar con ese récord, lamentablemente con el tiempo pues no, el tiempo no los pudo no los pudo clasificar en una mejor posición, pero sí, le queremos dar las gracias a todos los los participantes, todos los que los que hicieron ese sacrificio de poder estar en este en esta primera edición de la Valle Elemento, de verdad que estamos muy contentos con el desempeño de todos y cada uno de ustedes, de verdad que estamos bien bien orgullosos de lo que sucedió no solamente este fin de semana sino durante todos estos fines de semana que estuvieron llenos de competencia dicho por personas que participaron y no participaron que estuvieron de espectadores de verdad que estamos bien contentos bien contentos con el resultado y los felicitamos a todos ya estamos trabajando para el próximo año ya estamos empezando a barajear las fechas y todo así que ustedes tienen que estar pendientes de que va cuando ya vamos a hacer lo oficial el próximo la segunda edición de la Valle el evento y la noche de campeones así que pendientes desde la Valle y pendientes que ya para la próxima semana estamos trabajando con César Acosta y todo el grupo de trabajo para hacer la entrevista desde la Valle y van a conocer a estos grandes deportistas todo verdad todo lo relacionado a ellos aquí solamente dijimos un poco verdad de lo que de lo que conocemos cada uno pero pronto vamos a poder brindarles a ustedes esa oportunidad de que puedan conocer esta banca y como dijo William que bueno que se dio de esta manera no queremos celebrar la derrota de los demás lo que estamos celebrando es que tenemos una banca que ante los ojos de las personas que no están en Puerto Rico o no siguen de lleno el gallerismo son personas nuevas y van a tener la oportunidad de conocerlas aquí con nosotros desde la Valle así que estamos bien contentos y bien orgullosos de poder realizar este trabajo y estamos bien ansiosos de poder ya sentarnos con ellos y grabar esta entrevista para el disfrute y el conocimiento de todos ustedes así que muchachos yo les doy las gracias por el esfuerzo que ambos hicieron en este en este en este evento corrimos prácticamente todas las bases cosas que no habíamos hecho antes las tuvimos que hacer en esta edición en esta primera edición como salió en el escrito queremos decirle a todos los que a todos los seguidores y todos los que pudieron presenciar este evento que nos disculpen esa y muchas más porque un evento tan complejo tan grande tan abarcador como este nosotros junto con dueños de gallera y personas que nos ayudaron muchas cosas se nos iban a escapar y pues hubiera un par de cositas pero supimos como arreglar y supimos como entrarle y darle el pecho a la situación y logramos hacer un evento de altura un evento que todos ustedes pues ha sido del agrado de todos ustedes y eso es lo importante para esos muchachos sí y aprendimos mucho aprendimos mucho en el proceso y errores que no vamos a cometer el próximo año esperemos claro no pero de lo que ya aprendimos claro puede ser que el año que viene aprendamos otras cosas más otras cosas exacto pero las que aprendimos este año no las vamos a volver a cometer el año que viene ¿verdad? así es mira antes de de pasar a algún otro tema quiero decir también reconocer ¿verdad? porque este esta noche de campeones además de los gallos que hemos mencionado aquí también pelearon otros gallos que vale la pena mencionar mira yo recuerdo un gallo que echó Vireya Ángel Vireya ha hecho un gallo creo que fue la segunda pelea de él la segunda pelea echó un gallo muy bueno muy bueno quiero reconocer eso y también me parece que fue Catala Catala fue que echó un gallino papujo fue gallino papujo cenizo ese gallino papujo cenizo peleó fue el que lo clasificó en Guadiana la banca de Quique Carrasquillo y volvió y hizo de las suyas en la noche de campeones pues quería mencionar ese también ese gallino papujo porque me gustó me gustó mucho también no sé si ustedes recuerdan algún otro gallito algún otro gallo que vale la pena mencionar antes que Luisito antes que Luisito dispare yo vi uno que dicho por el propio Josian Catala me dijo Jesús me echaron uno de los mejores gallos que ha peleado en la noche de hoy aquí y fue el de Elvin Pocho Rodríguez que por casualidad se encuentran en la noche de campeones porque ambos clasificaron en en naranjito como es como es este sistema verdad del que hace por tarjeta pues hay datos que a veces faltan pero este gallo de Pocho de principio a fin dominó a Catala que era uno de los de los que verdad estaba de los favoritos en la banca para para llevarse este campeonato y dicho por el propio Josian dice Jesús Pocho me echó uno de los mejores gallos que yo he visto en esta noche aquí y me ganó un gallo clase A y así que ese yo tuve oportunidad de ver parte de esa exhibición y fue una exhibición muy muy buena un gallo muy bueno el de Pocho le mandamos un saludo que ya dice que se apunta ya para el próximo año así que ya contamos con uno ya ya tenemos el primero la gente la gente se quedó la gente la gente se quedó prendida así así es Luisito uno que tú hayas visto que te recuerda yo sé que Luisito nosotros lo tuvimos en la jaula de exhibición número uno que era la que estaba en la puerta cobrando la taquilla en la puerta nos tocó hacerle todo allí así es bueno ya estamos estamos aquí otra vez señores le pedimos disculpas por vimos hay un problema con en la situación del internet ya está un problemita técnico ahí y si siguen moviendo la cámara me van a volver locos ustedes a mí me van a dar una cosa acuérdate que tranquilo Dios mío yo estoy aquí improvisando salgo ya mismo para el aeropuerto me tienen loco me tienen loco no 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 bueno pero ya estamos ya estamos aquí otra vez bueno muchachos tenemos dos cosas todavía que que verdad que tenemos que terminar pero antes tuvimos oportunidad de hablar con los muchachos de Imperio Alcatraz ellos querían que nuestros seguidores verdad desde la valla tuvieran una información que ellos quieren compartir con nosotros que ustedes creen si la vemos rápido vamos a darle ok bueno y ahora bueno y ahora me conecto con los amigos de Imperio Alcatraz que tienen una información bien importante que quieren compartir con nosotros saludos muchachos bueno muchachos hay algo que ustedes van a estar trabajando en esta semana si no me equivoco es este próximo viernes que estáis más semana qué es lo que va a estar sucediendo hay un evento que es para el pueblo está todo el mundo pendiente y hablando de esto cuéntenos un poco sobre este evento dale bebo Emilia ¿cómo está la temporada recortada para iniciar la temporada de Tresta y Huelva? pues se decidió se arrastrarla con un evento en el policial estadístico la candela de Adhesivo que es la jugada del pueblo será forza libre estaremos regalando 200 dólares en cuatro billetes de 50 por el público que esté presente por el número de tarquilla hay varias bancas confirmadas que van a estar participando y compartiendo allí y adicional tendremos unas pelas especiales entre Lester y Banca Don Pepe Burgo con Moralito Morales que tienen unos animales y decidieron echarlo de ese de allí para compartir eso está interesante y me recuerda mucho a los eventos que hacía Monchito eso es lo que están buscando ustedes están tratando de revivir ese 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 furol otra vez tocar esa fibra de recordar a el gran Muchito Imperio definitivamente eso es lo que queremos así es que a la gente le gusta verlo porque aquí no le gusta un malo a malo va a estar diviso también con nosotros nuestro campeón del estudiante anterior los cartones traje cuatro gallos y de verdad que va a estar bien bueno el juego del pueblo para el pueblo este viernes 20 este viernes 20 remodelado remodelado dicen que eso parece un teatro allí están como las butacas del cine que lo que falta es que se echen para atrás esas butacas tempranito eso es importante hace frío si es como cuando nosotros íbamos allí hace mucho frío hace mucho frío repítanle la fecha y la hora para las personas que quizás vengan de otros lugares de la isla este próximo viernes 20 de mayo pesaje a las 3 de Arecibo así que ya lo saben el juego del pueblo y para el pueblo rifas regalos tú a tú esto es para cerrar en grande la temporada de los recortados mire los Cristíbalba se empiezan abriendo de paso abriendo a los Cristíbalba están ready ustedes para los Cristíbalba aprovechando que los tengo aquí tengo que hacer las preguntas de rigor claro ya hay 10 que abren temporada ya hay 10 adelantados y otros que están en proceso ok estamos ready entonces volvemos otra vez este viernes viernes 20 de mayo pesaje a las 3 de la tarde coliseo la Candelaria de Arecibo coliseo la Candelaria de Arecibo ya lo saben señores este viernes a las 3 de la tarde coliseo la Candelaria de Arecibo no lo podíamos dejar fuera eso muchachos gracias por estar con nosotros y para más información los pueden seguir en sus redes sociales Imperio Alcatraz está Isaac y Ángel Klet así que los pueden seguir y solo Gallos TV en Instagram y solo Gallos TV en Facebook y Youtube así que denle para allá para que puedan seguir toda la incidencia en lo que están trabajando los muchachos de Imperio Alcatraz gracias muchachos por estar con nosotros gracias a ti como siempre un fuerte abrazo continuamos en Desde la Valla Espérate ahora si los muchachos de Imperio Alcatraz que vuelven otra vez al ruedo trayendo grandes eventos verdad como los que acaban de mencionar aquí en Desde la Valla eso es este viernes en el Poliseo Gallístico La Candelaria de Arecibo el juego del Pueblo así que ya lo saben pueden darse la vuelta por allá y disfrutar de este gran evento bueno Luisito antes de que pasemos al tema de Luisito en el día de ayer y durante el día de hoy han habido una serie de cosas que están pasando acá en Puerto Rico pero antes de que déjame hacer el editorial a las personas a las personas que están comentando en los comentarios de que recibimos aquí mientras está corriendo el live nosotros no nos estamos haciendo ningunos locos ni pichándole a ningún tema aquí nosotros hablamos las cosas como son hay temas que son mucho más importantes que esto que son los temas positivos que pasan en la gallística una vez terminemos con esos temas como acabamos de hacer ahora tocamos este tema yo sé que ustedes no sé cuál es el miedo miedo lo tendrán ustedes pero la realidad es que hay que resaltar primero las cosas positivas que se hacen en la gallística para entonces entrarle a las cosas que que pueden ser secundarias y esto para mí para mí es secundario ahora mismo con las cosas buenas que están pasando dentro de la gallística porque para los efectos esto no tiene nada que ver con la gallística simplemente lo amarraron y lo empujaron por ahí para ver qué pasaba pero esto no tiene nada que ver con la gallística ahora bien dicho eso vamos a entrar en el análisis durante el día de ayer y la mañana de hoy se hace esta conferencia de prensa por parte de la oficina del FBI aquí en Puerto Rico sobre unos arrestos que se llevan a cabo por una actividad delictiva en donde en realidad pues la actividad ilegal es que estas personas utilizaban el correo como un mecanismo para hacer esta actividad delictiva por casualidad ¿verdad? y en esta investigación se menciona y esto lo dice el parte ¿verdad? del informe que se hace bajo la investigación es que estas personas alegadamente se reunían en distintas galleras para supuestamente ¿verdad? según el informe de la investigación coordinar para hacer las cosas que iban a hacer nosotros ya discutimos un poquito sobre esto y queremos arrojarle un poco de luz aquí lo que se ve es la la manera irresponsable de la de la prensa de cómo halar por los pelos el tema de los gallos y aprovechar de que por casualidad ¿verdad? estas personas entraron en alguna gallera se dice gallera porque es el evento de gallos pero a lo mejor estas personas no entraron ni a una gallera quizás fueron a un evento clandestino porque en las fechas en donde se está hablando que sucedió esto fue en el 2020 y el 2021 y en donde aparentemente se inicia esta investigación en el 2020 las galleras estaban cerradas pero eso es algo que deben resolverlo ellos ahí a los que nos competen William y Luisito ven ustedes que aquí pueda crearse algún tipo de precedente para poder porque hoy apareció en un parte de prensa que se está esperando por agricultura para someterle cargo en base a la ley de gallos como ven esto ustedes Luisito y después Luisito bueno nosotros estamos protegidos aquí en la isla ¿verdad? bajo una ley donde nos da luz verde para las jugadas de gallos hasta el momento hasta el momento ¿verdad? los federales no se han manifestado en relación a esto así que nosotros seguimos jugando gallos bajo esta ley ¿verdad? que firmó nuestra gobernadora bajo los permisos del departamento de recreación y deporte los permisos que tienen las galleras y todo eso que está todo en ley si fuera una a ver una intervención del gobierno federal en relación a esto yo entiendo que lo harían a través de la oficina del gobernador ¿verdad? llevarían el tema y tratarían de hacer algún tipo de estrategia porque eso de que mucha gente piensa de que van a llegar dos o tres aviones de agentes federales para comenzar a entrar en las galleras y hacer arrestos eso es película a ver ese tipo de situaciones aquí no se van a dar si el gobierno federal va a tomar algún tipo de acción pues lo hará a través de la oficina del gobernador y emitirán algún tipo de comunicado o cerrarán las galleras o lo que sea pero de la manera que mucha gente se pone especular por ahí eso no se va a dar así las actividades las actividades delictivas eso se dan donde quiera o pudieron haber sido reuniones en un mall o pudieron haber sido reuniones en un parque en diferentes lugares en diferentes lugares las actividades delictivas están donde quiera que por casualidad esas posiblemente fueron en alguna gallera pues esa pero no quiere decir que las galleras son puntos de encuentro de personas que van a cometer actividades delictivas porque allí van todo tipo de personas van médicos van abogados van de todo tipo de personas personales médicos mucha gente que vive del deporte empresario y todo esto sabe que no necesariamente tiene que vincular las galleras con ese tipo de actividad que si la prensa ha tratado de manipular este tipo de situación tratando quizás de en cierta medida de meter un poco de presión para el asunto de los gallos entiendo que si y tu sabes que lo han logrado porque han creado una histeria ahora mismo si ustedes se ponen a ver los comentarios en este en este live aquí está el histerio con las orillas y con razón tu sabes hasta cierto punto pueden preocuparse pero la realidad señores es que esto no va a ser así hay una logística que tiene que trabajarse y no va a ser que de que bueno tú y yo tuvimos oportunidad de hablar unos posibles escenarios de por qué esto está sucediendo háblame un poco de eso si no mira lo primero que iba a decir es que la prensa prensa es y la prensa te va a presentar la noticia de la forma que ellos entiendan que es como mejor se va a vender y por eso vemos situaciones en las que asesinan a un joven dicen asesinan gallero en vez de decir asesinan joven asesinan yo no sé ni qué profesión era mecánico empresario lo que sea gallero porque eso es lo que está ahora mismo en la boca de todo el mundo eso es lo que vende y lo mismo pasó en este caso arrestan unas personas que están bregando con el tráfico narcóticos y entonces o sustancias controladas lo que sea y entonces vienen pero aquí no fue la prensa aquí fue la misma agencia federal la que a través de su investigación dice que ellos estaban reuniendo en las galleras para hacer sus negocios ¿qué pasa? mira ellos dicen que están esperando por el departamento de agricultura para ver si somete unos cargos que tengan que ver con la prohibición de 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 los gallos en Puerto Rico lo que Luisito nos explicó era un escenario que nosotros habíamos discutido de que los federales para atacarnos directamente a nosotros a los galleros pues primero tendrían que entrar en en un litigio con el gobierno estatal ya que el gobierno estatal pues había aprobado una ley local ¿verdad? para para permitir que siguiera la jugada de gallos en Puerto Rico ¿verdad? legalizando el deporte de los gallos pero este no es el escenario este no es el escenario recuerden que la prohibición sigue a nivel estatal a nivel federal y esto es un caso federal estos son delitos federales ¿qué pasa? cuando los federales van contra alguien ellos tratan de someterle todos los cargos posibles y como a nivel federal las peleas de gallos en Puerto Rico están prohibidas pues hay unos aquí unos potenciales cargos que ellos van a tratar de someter hay que estar vigilantes en este caso porque pueden pasar diferentes cosas puede ser que el departamento de agricultura federal no esté preparado para penalizar a pesar de que está la prohibición federal penalizar algunos delitos y decidan no someter cargos por por eso por lo de la por la ley de del Animal Welfare Act ¿verdad? puede ser ese escenario si eso es lo que ocurre pues fine estamos bien salimos de salimos de guille ok puede ser que ellos si identifiquen unos delitos mira se violaron estos estatutos estos son los delitos que vamos a presentar si eso sucede pues entonces hay que ir más allá hay que ver cómo la defensa va a contrarrectar estos delitos a ver si ellos van a alegar no pero hay una ley local que despenaliza o que o que permite si permite las peleas de gallos en Puerto Rico y habría y habría que ver entonces qué pasa en ese en ese proceso si se desestiman esos cargos debido a la ley local si no si se va a ver a profundidad entonces si eso si esos cargos aunque haya sido en Puerto Rico se van a aplicar recuerden que la ley federal siempre lo hemos dicho está por encima de la ley estatal y en el caso por ejemplo que es el más que yo puedo relacionar el caso de de la de la marihuana en California a pesar de que estatalmente se ha creado una industria de la marihuana en California los mismos empresarios los mismos agricultores están conscientes de que en cualquier momento el gobierno federal podría meterse a intervenir no pasa no ocurre porque ellos respetan las leyes locales pero en este caso no es que ellos están viniendo a intervenir directamente con los galleros es que ellos arrestan unas personas porque cometieron unos delitos e identifican que se estuvieron reuniendo en las galleras y entonces le quieren meter más cargos ¿verdad? aprovechando de que está esta prohibición hay que ver hay que ver qué va a pasar con este caso porque podría presentar unos precedentes precedentes y podría complicar el panorama para la gallística en Puerto Rico no quiere decir que eso va a pasar como dije puede ser que hasta el Departamento de Agricultura Federal ni siquiera presente unos cargos contra estas personas pero hay que estar vigilante al tema no hay que alarmarse no hay que levantar la bandera roja he visto personas por ahí se 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 chavo esto con Jota lo más que le doy es hasta diciembre mire gente eso no es así estos son unos procesos y estos procesos toman tiempo también esto no es esto no se va a ver de la noche a la mañana nosotros seguimos jugando con la ley local pero desde cuándo está la prohibición y qué ha pasado pero si tenemos que estar vigilantes porque porque pueden pasar varias cosas en este proceso esto lo que puede crear es que se dé esa confrontación que tanto nosotros hemos hemos hablado y le hemos explicado a ustedes que en algún momento y se fuera a llegar a a hacer verdad estas intervenciones tiene que haber un choque entre el gobierno federal y el gobierno estatal porque el gobierno federal bajo la constitución de los Estados Unidos respeta tiene que respetar la verdad el gobierno estatal el gobierno federal si va por encima de la estatal pero hay una línea que se supone que el gobierno federal no cruce en la autonomía de los mismos Estados ahora recuerden que reconoce el mismo gobierno federal a los Estados recuerden que ellos no están yendo directamente claro a perseguir a los galleros ellos están aprovechando para asegurar el caso punto para meterle más cargo para meterle más delitos ahí ellos están tratando de asegurarse de que este caso no tenga ningún tipo de tecnicismo y si por algún lado se cae por el otro puedan asegurar todo y porque es un caso a nivel federal el hecho aquí es como lo presenta la prensa que era un caso federal aquí es como lo presenta la prensa porque yo pude ver toda la toda la conferencia de prensa desde el principio hasta el final y en esta conferencia de prensa el el secretario lo presenta como parte de lo que se recogió en la investigación y no lo y no lo pone como un es por culpa de esto que sucede todo lo demás por casualidad se conocieron se reunieron y eran los terceros no eran ni los primeros eran los terceros al delito como tal aquí fue que usaron para para hacer lo que hicieron el correo ese es el delito aquí es donde empieza todo el problema como secundario y como dice William traen esto por los pelos porque es lo que va a vender es lo que tiene verdad lo que en realidad en vez de aquí a Puerto Rico es donde está la noticia y lo traen por los pelos para mezclarlo pero ellos no lo presentaron como que si el problema es este que ellos se reunían allí para hacer lo otro no el problema no fue ese el delito no fue ese el delito fue lo que hicieron utilizar el correo para hacer lo que hicieron eso fue todo porque ellos se pudieron haber reunido en el casino se pudieron haber reunido en el restaurante se pudieron haber reunido en cualquier lado pero como ellos alejan que se reúnen en las galleras aprovechan y dicen oh pero espérate las galleras a nivel federal porque todo esto es porque es federal un caso federal pues entonces vamos a meterle aquí también más cargo porque eso es así ellos van a tratar de meterte todo lo que te quepa por y para eso se escuchó se escuchó un poquito se escuchó feo eso vamos a dejarle esto a los que de verdad tienen que saber y los que están trabajando con esto que de verdad hagan los planteamientos responsables nosotros estamos hablando aquí en base al propio conocimiento que nosotros tenemos y queremos llevarle un mensaje a ustedes que estén tranquilos porque en realidad aquí tienen que pasar muchos procesos para que vengan esas intervenciones así que yo creo que eso más de lo que nosotros acabamos de explicar aquí por lo menos nosotros no podemos ir más allá porque no tenemos el conocimiento las personas que de verdad tienen que hacerlo pues que en algún momento pues hagan una expresión o la misma secretaria del FBI o alguien del gobierno que explique entonces qué es lo que tiene que suceder vamos nosotros al próximo tema y dejamos este ya por explicado pero este sí es otro problema y yo creo que es un problema más grande que esto de que si se van a meter o no que aquí estamos hablando Luisito de que este este seguidor nos hace esta historia nos envíe esta historia verdad para que tú en base a los conocimientos que se tienen con con todo esto de la casta y y el la casta y la crianza llegamos a un momento en que podemos decir que la infidelidad aquí en los gallos existe también aquí los cuernos están enredados en los gallos Luisito qué nos puedes decir de esto puede una gallina poner de dos gallos distintos o sea en una saca puede una gallina echarse de dos gallos eso es posible sí pues mira antes de comenzar ahí con el temita nos queda poco tiempo Luisito por si acaso ok ok es bien importante siempre el manejo de de las gallinas sabes yo tengo como costumbre verdad tener un corral donde tengo solamente hembras sabes las gallinas en su periodo donde no están en uso pues ya están en un corral sobre esas gallinas pues obviamente como decimos nosotros pues están limpias porque esas gallinas no las pisa ningún gallo y si se pisan entre ellas mismas pues no no sabes la gallina no tiene nada y todo eso pero puede una gallina poner de dos gallos al mismo al mismo tiempo la contestación es que sí la contestación es que sí una vez una vez la gallina está ovulando la gallina está receptiva cuando usted sabe que la gallina está ovulando está receptiva cuando usted le pasa un gallo por el lado o a veces usted mismo le pasa por el lado y la gallina verdad se abre como para que la pisen y ya esa gallina está receptiva está ovulando y está próxima ahí es donde comienza el periodo de que el gallo la pisa deposita el semen verdad y la gallina comienza a poner de ese gallo ¿qué pasa? una gallina hay una gallina si el gallo es fértil bien fértil vamos a poner ejemplo de que sea un gallo joven saludable que nunca ha sido expuesto a procesos de hormonas ni nada de eso testosterona o cosas así puede ponerte aproximadamente cuatro cinco seis inclusive te pudiera estar secando prácticamente la postura completa con una sola pisada eso depende de la calidad del semen del gallo ahora bien si esa gallina es pisada por un gallo comienza a poner y otro gallo la pisa la gallina te va a fecundar varios huevos del segundo gallo que la pisa así sí sí va a poner va a ponerle el segundo gallo que la pisa así que hay que ser bien cuidadoso con eso porque no es lo que se quiere que ocurre en muchas ocasiones utilizamos varios cuadrotes con varias gallinas la práctica que yo llevo en mi día es que le voy a poner un extractor al gallo por ejemplo al 2570 para poner un número le pongo un extractor rojo y todas las gallinas que yo voy a utilizar con ese gallo le voy a poner un extractor rojo ¿para qué? para no cometer errores ¿verdad? de ponerle una gallina que no sea porque si le pongo una gallina que no es y la gallina estaba con otro gallo pues obviamente ¿qué va a ocurrir? que va a poner de los dos gallos y entonces ya usted ahí va a tener un problema de que no va a poder identificar ¿verdad? de qué gallo va a ser el pollo que perdió en el caso de que algo salga mal pues se le va a ser muy difícil poder identificar o poder fijar ¿verdad? responsabilidad a a X gallo o a X gallina así que de esa manera sabéis que tener mucho cuidado al igual que el proceso que nosotros llamamos de limpiar la gallina yo te diría que yo generalmente le doy algunos 21 o 25 días ¿verdad? esto es en el caso de cuando la gallina la utilizo en trampa ¿verdad? para echar los huevos en la gallina ¿verdad? que la gallina no rompe ese ciclo de quedarse echada y sacar y todo eso generalmente generalmente las dejo más de 21 días generalmente las dejo como algunos 25 27 días para evitar ¿verdad? que esa gallina pueda tener depositado semen y que pueda poner ¿verdad? cuando comience su ciclo de postura pueda poner de un gallo que la pisó hace varios días o varias semanas atrás porque puede ocurrir así que si usted quiere estar seguro ¿verdad? de que de que esas situaciones no le ocurran o tenga entre 21 a 25 días limpiándola sin un gallo o la deja ¿verdad? que pase su proceso completo de postura que saque y una vez saca su periodo de postura pues esa gallina está totalmente limpia así que eso de coger las gallinas de un solo gallo el problema también es que hay mucha gente que en ocasiones suelta las gallinas en el patio donde hay collo que pisan las gallinas y todo esto y si la gallina está en periodo de postura vienen coger y la echan ¿verdad? en un reón y piensan que tan pronto la pisó el otro gallo va a poner del otro gallo va a poner de los dos porque del pollo que estaba suelto la pisó también así que hay que tener mucho cuidado con eso para poder tener un control y evitar las situaciones que puedan causar confusión al momento de usted eliminar algún animal o achacarle la culpa a alguien en el caso de que las cosas no salgan con una espera y que no le pase como el seguidor que nos escribió que captó de un gallo rubio con una gallina jira y le salieron búlicos hay un cuerno hay un cuerno ahí entonces el gallo parece que el gallo rubio era un león y los otros eran un poquito más mansitos entonces decían pero vamos vamos al libro después por los giros hay búlicos de esos huevos batidos o algo así no este gallo es rubio cerrado completo es rubio quemado pero ¿y por qué? pero ve acá Jesús eso fue un chiste que tú te inventaste ahora un ejemplo que te inventaste o una historia verídica la gallina gira oye pasa oye el gallo rubio y los pollos y pollos que salieron búlicos yo voy yo voy a voy a compartir eso con ustedes porque es sensitivo eso es sensitivo de su formación primero que no primero que no puede ser porque si la gallina gira todo lo que es de macho lo va a dar giro al igual que el caso al igual que el caso de las búlicas la hembra búlica todo lo que esté de macho te lo va a dar búlico el macho giro o el macho búlico te va a dar ambas cosas ahora para que la gente verla un poquito hay ciertas características que son dominantes en el caso de los colores de los gallos lo que es el color giro y lo que es el color búlico va relacionado al sexo todos los machos de la gira van a ser giro y todos los machos de la búlica van a ser búlicos el búlico te va a dar de ambas y el giro te va a dar de ambas también ese va a ser el próximo tema que vamos a trabajar la semana que viene ya la producción nos está diciendo que nos tenemos que ir que nos pasamos ya el tiempo así que vamos a dejarlo aquí ya estamos claros que los cuernos de los gallos existen así que si usted pensaba que se iba a librar de esos los gallos existen así que ya yo puedo entender porque muchos gallos de momento dejan de pisar hay un jefrancito por ahí que dice que algunas son más que las gallinas no quiere decir la palabra vámonos vámonos muchachos si no ya estamos tarde para eso muchachos gracias como siempre por sacar del tiempo y estar acá desde la valla Luisito donde te consiguen los seguidores además de acá con nosotros por el DM desde la valla me pueden conseguir por el facebook Luisito Alberto Berrío me pueden escribir por el whatsapp también al 787 548 1210 ahí por el whatsapp me pueden conseguir también y cualquier duda cualquier consulta que le podamos ayudar ahí estamos siempre a la orden macaracachimba antes que te vaya otra vez para el otro lado del charco donde te consiguen los seguidores el macaracachimba de los gallos en facebook y ahí está toda la información usted entra ahí consigue email teléfono todo seguro social dirección todo está ahí y el instagram también Luisito Berrío y el instagram el mismo nombre el macaracachimba de los gallos eso es así nosotros nos despedimos hasta la próxima semana Luisito Berrío y el macaracachimba y este que le habla a su amigo Jesús Soto despido hasta el próximo programa